Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo están muchachones? Yo estoy muy contento por estar otro video más contigo Y principalmente en estas semanas especiales de Navidad Y por eso el día de hoy te traigo un video sobre lo que nadie, nadie te dice sobre los jeans Que es muy importante saber Así que si tú quieres saber qué es esto que nadie te ha dicho de los jeans, quédate conmigo Cosa número uno que nadie te dice de los jeans es que el color importa Importa si son claros o si son oscuros Ya que todo depende del color que estés utilizando Será la impresión que estarás logrando en las otras personas Por ejemplo, el color oscuro hace ver las cosas más chicas o delgadas Mientras que los colores claros hacen ver las cosas más grandes o resaltar algún aspecto Por ejemplo, si tienes unos cuantos kilitos de más Es mejor que tú utilices los colores oscuros o los jeans en tonos oscuros Ya sea negro, azul marino o algún tono de azul que sea oscuro De esta forma lograrás el efecto de hacerte ver más delgado Si eres alguien delgado, opta por los tonos en jeans más claros Ya que si utilizas un tono de jeans oscuro, te hará ver las tierras mucho más delgadas En cuanto a la estatura, si eres un hombre pequeño, opta por los jeans más claros Estos te agregarán unos cuantos centímetros visualmente Por lo contrario, unos jeans oscuros te harán ver más cortos Si eres un hombre con unos cuantos kilitos de más Olvídate por completo de todos los skinny jeans, slim jeans Todo lo que sea súper apretado o muy pegado a tu cuerpo Pero tampoco exageres y utilices unos jeans completamente flojos y que te queden aguados Lleva unos jeans de un corte recto que estén un poco más estrechos en la parte de los tobillos Esos son los mejores jeans para tu cuerpo Y por el contrario, si eres un hombre muy delgado No lleves los skinny jeans o los super skinny jeans Porque estos te harán ver muchísimo más delgado Y te harán ver como si fueras un palo caminando y eso no beneficiará para nada tu imagen Por ejemplo, aquí tenemos a este amigo con unos skinny jeans que parece que tiene dos palos o piernas La mejor opción para ti si eres alguien delgado es utilizar los jeans en un corte slim fit Que aunque es un corte un poco ajustado a la pierna, no te hará ver como dos palos caminando Si eres una persona pequeña o de corta estatura No utilices los pantalones muy grandes o aguados, anchos o acampanados Este tipo de pantalones te hará ver mucho más pequeño y corto de lo que en realidad eres En cuanto a los diseños o patrones en unos jeans Si eres alguien de corta estatura o pequeño Evita los pantalones que estén rotos o rasgados Estos cortarán la imagen visual de tu tamaño y te harán ver más pequeño todavía Porque si tienes un corte en la rodilla parecerá que solamente tu estatura es de tu pie hasta tu rodilla Aunque el pantalón continúa obviamente al resto de tu pierna Pero en realidad estarán haciendo un corte visual en la parte donde esté el rasgado o lo roto En cuanto al cuidado de los jeans Muchas personas dicen que no se deben de lavar tan seguido los jeans Y esto se debe a que con cada lavada van teniendo un deslave que es completamente natural Y que en ocasiones también con cada lavada van perdiendo su forma Pero lo que también es real es que unos jeans nunca se deben de meter a la secadora Ya que si metes unos jeans en una secadora quemarás unos pequeños hilos que se llaman spandex Y estos hilos están hechos de plástico que al ser sometidos a el calor se derriten Y después esto hará que nuestros pantalones vayan perdiendo su forma o regresen a su forma natural Ya que estos llamados hilos spandex ayudan a que el pantalón regrese a su forma natural Y si los estamos quemando pues después quedará un pantalón completamente aguado, feo y sin forma Es mejor dejar tus pantalones secar al aire libre o al sol De esta forma regresarán y se cuidarán completamente en su forma natural Y pues bueno muchachos eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero te haya gustado este video y te haya servido para que así sepas Cómo es que debes de utilizar tus jeans, de vestirlos y sobre todo también de cuidarlos Para que tus jeans te duren por mucho más tiempo Recuerda que si te gustó este video ya sabes qué hacer muchachos dale like No olvides también suscribirte Y muy importante activa esa campanita de notificaciones Y en cuanto recibes la notificación ven a verlo inmediatamente Recibes la notificación en tu celular, deslizas la notificación y te vienes a ver mi video Recuerda seguir también todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción Pero principalmente en esta ocasión sígueme en mi Instagram Porque ahí a través de mi Instagram Stories te estoy compartiendo muchas noticias Y cuidado personal y sobre perfumes Si eres amante de los perfumes ahí recibirás muchas historias sobre mis perfumes favoritos Cuáles son los perfumes de temporada para invierno y sobre todo cuáles voy a estar utilizando en esta Navidad Además que a través de mis fotografías te puedes inspirar en mis looks y la forma de vestir Para que así tú estés participando por uno de los tres perfumes que voy a estar sorteando en YouTube y en Instagram Así que es muy importante y si quieres saber las bases para participar en este sorteo Te dejo el link acá abajo en la descripción para que vayas y lo veas Y estés participando y sepas entrar perfectamente Súper fácil, súper sencillo, no hay nada fuera de lo normal que seguirme en Instagram Suscribirte y dejarme un comentario en todos los videos que voy a estar subiendo en estas semanas especiales Y también dejarme un comentario en todas mis fotografías de Instagram Que voy a estar subiendo durante todas estas semanas especiales Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck ¡Gracias!